Ay pobrecito ¿Cuál? ¿Qué tiene? El caballo ¿El caballo? Ay a poco no le... A ver déjame ver Déjame verlo ¿Tá tan grandón que está? ¿Abajo cómo tiene? ¿Qué es? ¿Eh? Juanito ¿Hices faldas qué? No me voy a saltar Oh son de mi tío Eduardo Mi tío Eduardo es mandilón No Ese es el mandil Juanito todavía no es mandilón ¿Todavía? Ay tío ¿Qué ocurrencia? Se va a sacar un aguate con esas pinzas ¡Ay, sus trazas! Tenía que ser, Eduardo.